Ese no no te baila, y yo me mato, soy así Con ese carito de mía, es la figura Ese no no te baila, y yo me mato, soy así Con ese carito de mía Bailando sensual, guachata sensual Bailando sensual, guachata sensual Mirando ambas y así, tu solo de arriba Beleza Beleza Ese no te baila Siempre la bailina de la noche Siempre la bailina de la noche Tiene un ángel que todo el mundo conoce O el paso que pasa es mero Ella sabe que todo el mundo pica las voces Como el ángel que ella conoce Va bailando su momento No me imagina Ella no llena tan dura Que ese ángel tan bueno Y me manda su ángel Esta carita tan milla La no sensual Mucha paz sensual Y la misma me enseña Si me esperamos Poder missing Si me esperamos Quien me Quieres de Dios Chama tu amor Por siempre щitote El ritmo Gracias por ver el video.